Hola bienvenidos amigos y amigas de nuestro canal Dólar Hoy. A continuación le informamos el precio del dólar en Perú Hoy. Tipo de cambio de este jueves, 16 de mayo del 2024. Precio dólar o coña cotiza a 3.710 a la compra y para la venta está en 3.730. El precio del dólar en banco BBVA es de 3.645 para la compra y 3.795. Precio del dólar en banco de la nación la cotización hoy día jueves de 2024 se encuentra en 3.670 a la compra y 3.750 a la venta. Precio dólar Interbank 3.652 para la compra y 3.759 a la venta. Precio dólar BSP 3.675 para la compra y a la venta cotiza en 3.762. Precio dólar Scotia Bank. Así se encuentra la cotización del dólar hoy jueves. Para la compra en 3.632 y para la venta en unos 3.814. Hasta aquí la actualización del dólar perunano hoy día jueves del 2024. No te vayas tenemos más información de las divisas hoy. No te vayas tenemos más información de las divisas hoy. Gracias.